Yo soy un maravilloso de que se vea el patrullón de mi madre Con este minuto al Yo soy un maravilloso de que se vea el patrullón de mi madre Con este minuto al no sepa que mi madre salve en muera No te preocupes por ti Oh, necesito respuesta